Regresar a los principios, regresar a los valores. La Biblia dice que en los últimos días la maldad del hombre crecerá y endurecerá el corazón de muchos. No debe ser así si Cristo está en nuestro corazón. Yo creo que este es un mensaje para todo el mundo. Hay responsabilidad del gobierno, hay responsabilidad de las familias y hay responsabilidad individualmente. La familia es nuestra primera institución y la estamos perdiendo. Estamos dejando que las redes sociales ministren a nuestros hijos y no seamos nosotros como padres. Las enseñanzas, la educación y los principios se enseñan en casa y debemos regresar a esos principios. Debemos regresar a esos valores para que las conductas de nuestras generaciones se encaminen hacia esos principios y valores que tanto necesitamos en este país. Yo creo que en estos momentos en que la gente se ha alejado de Dios, la factura que estamos cobrando es muy grande. Recuerde que este país ha sido puente del narcotráfico. Ha sido puente de muchos delitos de migración y de muchos delitos que se están cometiendo y que como resultado corre la sangre. Pero todo eso conlleva a lo que nos hemos alejado de Dios, a que no hay temor. Una persona temerosa de Dios va a esperar que la bendición no venga de este tipo de conductas y de productos y de la venta de estos narcóticos, sino que esperará que la bendición venga de lo alto, que Dios prospere todo lo que haga en sus manos. Cuando permitimos que Dios salga de nuestras vidas y lo alejamos, entonces vamos a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Recuerde, la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Y Él siempre va a desear lo mejor para nuestro país y para la población. Yo creo que tenemos que analizar, hay muchos que están ocupando puestos que su camisa les ha quedado bastante grande. Una de las cosas es la falta de capacidad, la falta de visión. Debe tener este gobierno una visión de país que aleje la violencia y atraiga el turismo, que debe ser un rubro que le debemos apuntar para que esta nación salga adelante. La población hondureña no tiene que irse del país. Honduras es un país rico, tenemos el segundo arrecife de coral más grande del mundo y contamos con tanta riqueza dada por Dios a través de la naturaleza que lo que tenemos que es incentivar valores, principios que ayuden a que tengamos amor por el prójimo y busquemos siempre el bienestar de la población en general. ¿Qué necesitamos? Que los que están en eminencia, en puestos públicos, tengan temor a Dios y busquen no su beneficio personal, sino que busquen el bien del país, el bien de la comunidad en general, como lo dice la Constitución de la República.